¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Anfar Survival con Darky Muy buenas chavales Y yo me voy a comer este pollo al ajillo porque tengo tres corazones Bueno, tres triángulos, bueno, pentágono, lo que sea Me voy a coger comida, Darky, no tengo... No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo Perdón, voy a coger las patatillas que hay aquí Voy a coger más filetes, que tenemos más Patata, patata, dulce, dulce Como el chocolate, déjame lo que digas Me hace una espada, tío, ¿no tengo? Sí, sí, hace una espadita, tío ¿Dónde tenemos los palitos? Espérate, la madera la voy a quitar de aquí, tío Y yo, una de dos El huerto lo dejamos así de grande, ¿no? ¿O lo hacemos más grande? Sí, sí, ya lo haremos más grande, si todo eso No, hombre, lo que vamos a hacer Seguimos plantando, pero ya nos comemos las cosas que tenemos aquí Bueno La sandía esa no crece, ¿eh? Ah, bueno, sí, porque había yo ocupado el... El hueco El sitio, el hueco, sí Si es que... ¿Eres como tú solo? Sí, como yo mismo, de allá Soy yo Si no, si tú eres tú Yo soy yo A cuestiones, ¿quiénes más tú entre los dos? ¿Tú o tú? Pues yo ¡Mierda! ¡Me ha hecho la trampa! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ha hecho la trampa Vaya tela, vaya tela Claro, te pones Tengo una patata podrida Pues te la comes Te le peta un zombi, tío Eh, Darkie Eh... ¿Quién? Te le peta un zombi matavaca Dime Hay que empezar a hacer ya más cosillas Con lo cual Eh... La casa en el árbol, por ejemplo La casa en el árbol Que la podemos hacer en este O intentamos hacer una... Una allí a ver si crece alto Vale Es que molaría hacerlo en uno de estos Que son con más troncos Y todo eso ¿No? Podemos plantar... A ver si sale uno de estos cebaos Uno de estos cebaos por aquí Que ya... No, plantamos dos juntos Plantamos dos juntos, Tommy Aquí en el centro Si quieres Y los dos juntos Seguro que salen cebaos No, no No sale Sale uno solo ¿Si plantas dos zombis juntos Uno al lado del otro? Sí Sí, 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 sí ¿Eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Es que en verdad necesitamos madera Necesitamos de todo Mucho material Y por eso Eh... Vamos un poquito tan lentos, ¿no? Porque necesitamos mucha cosa Hombre, pero es que es normal Es un mapa de supervivencia, tío No se puede ir a piñón Exacto, exacto Entonces, lo que yo haría ahora Me cago, la leche ¡Mío, puta zombi, mira! A traición ¿Dónde ha salido este zombi, tío? Que yo con zombi Pegándome por la cara ¿Por la cara? Vamos, por la cara, tío Pero por el cuerpo no, ¿no? Por la cara Por la cara Me ha pegado en la cara, mi puta Vale, he hecho un puentecito a esto, tío Porque me toca los cojones Siempre que tienes que tirar mal agua Vale, lo que son los... Lo de estos está prácticamente hecho Lo de las comidas Construcción Es encontrando lo demás Perféstico ¿Perfésticos? Perféstico Escúchame, yo... Trigo no voy a plantar más, eh Patatas y zanahorias, tío Hay que hacer un 5x5, o sea que... Ya está hecho, o sea, lo único que es mantenerlo Encuentra piedra, me he encontrado piedra, tío Yo por qué no he puesto aquí cotas piedras Joder Tú eres tú Y tú, tú Vale Pues... Darkie, vamos... Vamos abajo Vamos ahí para abajo ¿Para la zona de siempre o para la zona del tapón? ¿Para dónde? Eh... Tenemos que hacer también la trampa, la trampa, eh Si quieres, a la trampa, eh A los esqueletos que tenemos ahí Pero para hacer la trampa necesitamos un generador de cover Es que necesitamos... Eh... Tenemos el pico de diamante ¿El pico? No, si nada más tenemos un diamante, ¿no? Solo un diamante Pues solo... ¿Cuántos diamantes salió? Solo... Tenemos que hacer, eh... Diamante Tenemos que hacer sidianas Para ir al nether Para conseguir lava Oh, no, lava podemos conseguir, coño Eh... No, lava hay, eh Lava hay, lava hay, lava hay Tiene que haber un cubo por ahí Vale, tengo un cubo Con agua Vamos a hacer un generador de coverstone, va Tú Vaya guantazo me he dado Vaya, tío ¡Uy! Un aldeano corrupto Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué dices? Hola... Me vienen dos, dos Me asedian, Mark Y me asedian ¡Aaah! ¡Aaah! Toma, os pringao Un aldeano corrupto Sí Oye, pero ¿qué se tienen tantos zombies por aquí? ¡Claro! Así es el otro día que había un zombie muy raro, tío Era un aldeano de esos, tío Vale, lo vamos a hacer aquí mismo Eh, 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 eh Ay, mi, bueno, tú haciendo que yo voy ordenando un poco Espérate que viene... Ahí viene un zombie que te quiere pegar ¿Tú dónde vas? ¡Hola, mijo! Vale, el agua Tiene que venir por aquí Darkie, no Ejije, ejije Arena por aquí Vale Entonces Entonces Esto lo ponemos aquí Esto lo rompemos aquí Tenemos agüita aquí Y ahora faltaría Echar La lava ahí Y ya está Vamos por la lava, Darkie Arre, júntate conmigo Y voy por la lava Voy One second, one second Arre, júntate conmigo Vámonos a coger lava No te caigas por el barranco Vale, ¿dónde estás, Tommy? En el puente ¿Te acuerdas dónde estaba la lava, te vio? Más o menos Igual Voy para allá One taso One taso ¿Tú tienes un taso o no tienes taso? ¿Tienes cubo? ¿Tienes cubo? Ey, ey, ey Un zombie racco ¿Pero dónde has salido tú, tío? Y me da Es que ya se ha comprado la crema de Nivea La solar Sí, ¿le han dado la pelota de playa? Eh, creo que no Por eso está mosqueado Ah, vale Pues puede ser Bueno, ahora se tienen que poner Utilizar el taladro y todas esas cosas El vecino de enfrente No sé si lo escuchará No, no se escucha Pues espero que no se grabe tampoco, tío Se me anda cojones, tío Venga, Tommy Te sigo Sigo, Tommy Eh, ¿está por aquí? ¿Está? Creo que está más al final, eh No sé, pero hay un cerdo que me ha mirado con mala cara ¿Sí? Sí Sí, mira Me ha vuelto Te sigue, te sigue un creper Creper Te sigue un creper No, 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 no Te sigue un creper Ah, que se ha cargado el respawn que había ahí No, no No había respawn aquí ¿No? No, lo que había es un pasillo para que tú pasaras Esto no importa Yo ya lo arreglo de nuevo Hala, ahí mismo Hala Eh, eh, eh Araña, 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 araña Me ha ido pegando y se ha caído la tonta, tío Sí, pero me ha caído encima a mí Sí Haja de puta Ahí No, ponlo más bajo Ahí va Eh Eeeh Ese toro enamorado de la patica Johanna y pi Wow ¿Viste que me encanta de aquí? Sí, tío Uh Ese que a la lava ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Diamante, tío! ¡No! ¡Diamante! Claro, al lado de la lava, tío ¡Diamoon! ¿Tienes el pico de hierro? ¿De hierro? Sí, sí, sí De hierro Eh No, no, no No lo llevo Voy a buscarlo Venga Yo me quedo aquí vigilándolo Para que no se escape, ¿vale? Tengo cuidado que a veces va a venir un creeper Y te bajo de todo Vale Pues me voy Ya sabes dónde está, ¿no? Sí Me voy a hacer el general de Cobberton Así no tenemos que estar picando piedra Ni hostia en vinagre Ey, ey, ey He escuchado a un zombie Pero señor zombie Raco ¿Usted dónde ha salido? Creo que es de esa esquina, ¿verdad? Toma Un toque le he dado, tío Sí Esta ya Sabría que ha ido de alguna altura Me ha hecho un ¡Aiya! 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 Pero es que Esto está alumbrado, tío Suficientemente Para que no aparezca nadie Esto estará hecho para que aparezca siempre, tío Puede ser Go to the The sky In the In the high In the water in the night No, no, no Me ha hecho daño ¡Aiya! Diamante La de la lava, tío LOL Coño, que no salto, tío ¿Cómo me voy a saltar? Si tengo más hambre Ya tenemos dos diamantes Entonces podemos coger Podemos coger Coger Tenemos dos Podemos coger ¿Vale? He dicho ¿Y el payo va a coger? Queremos coger Ocillana Ocillana Y no Y vayan negras Tenemos dos diamantes Solo Pero con un pico de diamantes ¿Cuánto podemos coger dos diamantes? Pero que tenemos solo dos diamantes, creo Ah, verdad Que para el pico son tres Darky Deja las drogas Son muy malas No me acordaba Que eran tres Para el pico Ah, chupum No es por nada Pero se está haciendo de noche Ah, chupum Darky Estoy subiendo Estoy subiendo Voy a coger diamantes Con sea como sea Estoy subiendo No, quédate Y lo vas a buscar después Mira Venga No está lucrado Venga Te espero ¡Un huevo! Venga, sube ya Mariquita Es que me he encontrado un huevo El tuyo Se te ha caído Sí, claro Ya estamos con las gracias Se te caen los huevos, tío Vamos No, es que se te caen los huevos En verdad, venga Coño, que estoy yendo Que hace una araña y saltando, tío Me parece un Masai Un Masai Mara Venga, sube He escuchado un esqueletoide No puedo subir No puedo subir No me deja Mierda Que la gomipa Parece que va esto, tío No sé por qué La puta que parió Venga, Tommy Que tú puedes, venga Ya estoy, ya estoy Ya somos al morri Eh, Tommy, bien Ya somos al morri No me cierra la puerta Eh, eh, eh Se me ha quedado un bugue de la puerta Por tu culpa Mala persona Duérmete, niño Duérmete ya Mala persona Ya coge el diamante Y voy pa' aquí Eh, vale Y voy a hacer el general de cobblestone A ver si me funciona bien Yo normalmente lo que hago es Pico esto Pico esto A ver, los zombies se mueren todos Tío, menos mal ¿De dónde es el agua, por favor? Ok, McKay Y ahora, si rompo esto Bien ¡Cobblestone! Bien, Darky, bien Te he ido donde no era, Darky Bien Espérate Voy a hacer una cosa A ver si funciona La última vez que lo hice No me he acordado Y funcionó bastante bien Para que no se fuera todo A tomar por culo Hacemos esto Y ponemos la entorcha aquí Para alumbrar un poquito Y así Esto se nos caerá siempre pa'lante Vamos a ver Un guantazo que me he pegado, tío Me lo voy a poner aquí Así se Si caen Bueno, ¿qué? Oye, un abrizo, eh Cuando tú quieras Me da No, no me sirve Diamante Loan Voy para arriba Para guardarlo Que esto es Diamante, tío Diamante No me sirve ¿Pero por qué sirve que? Nada, nada Si va a coger Sí Los generales de cobblestone Caen más a la lava Que Que de los que coges Caen más a la lava De lo que coges Vale, se me rompió el pico ya Tengo 29 Que he cogido ya ¿Qué parece a usted, señores? Joder, que fino él Joder Joder, no jodemos Pero joder, que ganas Qué fino él Joder Joder, amigo Si tenemos 74 aquí, tío Yo estoy haciendo Tontería Joder Voy a coger todo esto, tío Voy a dejar aquí 20 Y me llevo 3 stacks Que hay aquí By the face ¿Pero qué hiciste, boludo? Eh, vale Eh, Darky Voy para abajo A empezar la trampa Vale, yo voy Voy a Dejar diamante aquí A ver si nos da tiempo Bájate Joder Voy contigo, voy contigo ¿Han hecho el otro diamante, Tommy? Se me ha quedado pegado Pues ahí tiene que estar Se me ha quedado pegado La garganta Bájate 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 ¿De dónde estaba el esto? ¿Te acuerdas dónde estaba? Vale, aquí está el diamante Sí, voy para allá Voy para allá Lo malo va a ser Érase una vez Don Gato Bueno, ya tenemos Ya tenemos las manzanas En las flechas, ¿verdad? Eh, en principio sí Ya podemos también Gastar alguna flecha que otra, ¿no? Vale, esto lo voy a dejar así Eh, sí, también, ¿no? No lo sé Yo pienso ya que sí, ¿no, tío? Podemos gastar alguna flecha, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues si vienen los putos clipers, tío De lejos Hace ya esto Tres Voy para la trampa, ¿eh? Contigo Sí, sí, sí Vale, ok Ok, pues entonces voy a hacer Aquí Va, trompazo del 15 Venga Venga Venga, voy a poner esto aquí Ahora está en torcha Va a ser un Que dice una trampa improvisada, tío ¿Qué ha pasado, tío? Que coge un huevo Me lo he ido a comer Y lo ha lanzado Claro, es que no te lo puedes comer los huevos Mierda, tío Yo pensaba que sí Escucha, escucha, tío Ha lanzado un huevo Y si se rompe Normalmente te suele dar un Un pochín Vale, Darkie Tengo arena ¿Eres arena? ¿Roca? Soprame el culo que tengo arena ¡Oh, oh, oh! ¡Qué jocoso! ¿Qué? Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Eh, toma Cógeme agua Vete ahí que hay más allá y agua O vete arriba Y cógete agua No, no destruya la cascada Esa Sube arriba que hay agua más abundante Ah, espérate aquí en el final este No te va a coger el agua No me coge agua ¿Por qué? Te lo he dicho yo ya ¿Por qué, tío? No me coge agua de aquí Estoy diciendo que no le va a coger agua de aquí ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué está en cascada? Claro, porque está en movimiento Tiene que ser acelerada en teoría Vale Ahora cuando venga Darkie Sabré cuánta distancia El agua va a funcionar Lo que tenemos que mirar A ver si con veintitantos A dónde llegamos con veintitantos bloques Si no, polaremos más pequeñas Eh, que tengamos que pegarle más golpes Pero ¿Sabes lo que te digo o no te digo? Uh-huh Que tengamos que pegarle más golpes Pero Que se afectiva Vale, tiene que subir arriba el todo, tío Ahí está Hay obsidiana ahí Voy para abajo otra vez Venga No Vale, vale Vale, vale Otro guantazo Otro guantazo Que me pega Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tío, a la trampa Pero ¿Dónde entramos, tío? ¿Nosotros? Eh, por ahí Ah, ya Tranquilo Eso ya lo haré Aquí es demasiado largo esto ¿Y por qué tienes que hacerlo con roca de esta, tío? Eh, no sé ¿Eh? No Por ningún Tema en especial ¿Por qué te crees que lo quieres hacer? Oh, yo qué sé Digo, a lo mejor es que te ha gustado A ti la roca No, pero Obviamente como Es de roca Y la tierra Es más fácil generar roca Que generar tierra Más que nada Porque la tierra se puede No se puede generar Generarte magia Pero la roca sí ¡Juja! ¿Cómo te has quedado? Ah Cógete las piedecillas Y anda Que van cayendo para abajo Ah Gracias por por eso te me dio Oye, una briso De nada Estoy aprendiendo del maestro Una briso Vale, Arki El cubo de agua Ponlo en aquella esquina Tiro aquí arriba ¿Esto? No, no Aquí abajo En el suelo Vale Ay, que me ha cogido ¿Como más agua? No, no, no Mira el puto esqueleto Cómo da vueltas Lo vamos a tener complicado, ¿eh? ¿Hol? Porque aquí hay agua Vale Bueno, 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 bueno Bueno, Darkie Hay más agua ahí, ¿eh? ¡Hostia, mira! ¡He hecho magia! Mira, una ventana de agua Esto es lo que va a jodernos Esto no va a joder, Darkito Esto no va a joder, Darkito Esto no va a joder mucho Tico, tico, toto ¿Pero esto lo puedo hacer de otra manera o qué? Hacia allí Se puede hacer hacia allí Sí, yo creo que va a ser mejor hacerlo hacia allí ¿Como más agua? No, no, no Vale Vale, 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 vale ¡Oh! Que me ha cogido el pie Coge esa agua, coge esa agua Quita el agua de ahí Ya está, lo hacemos para allí Ya está, tío Problema resuelto Lo único que tendremos que quitar la cascada Bueno, podemos pasar por encima La cascada Vale, aquí serían Uy, cari Mierda, pues ahora tenemos que hacer el gilipolle otra vez Porque tenemos que ir a esto Pues tenemos que darle una anchura más Lo teníamos antes bien, entonces ¿Una anchura más? Sí Una anchura más Tienes roca tú que has cogido, ¿no, Darkin? Sí Sí, poniéndolo Vale Venga Ahí Dale ahora para arriba No tengo más roca Tranquilo Vale Ahora Aquí abajo hay roca Y la antorcha también es de aquí Sí, la he puesto y... Bueno, se habrán caído Sí, se han caído ¡Hola! ¡Qué chas de noche! ¿Qué chas de noche? Pues tendremos que ir para arriba Porque también se está acabando el episodio ya Voy a hacer esto así Mira, mira, mira Vale, dejamos el agua cayendo por ahí De momento ¡Qué bonito! Vale Y ahora se ahorra Voy a hacer un tras-tras Increíble Bonita Ok, lo ves así, ¿no, Darkin? Pues mira ahora El agua por donde va a pasar ¡Por encima! Uno de cortina ¿Y todo es chulo? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué hacemos, Darkin? ¿Lo hacemos fuera de cámara? ¿O qué? ¿Qué haces, tío? Nada Tira una flecha del puto creto Esqueroso Vale, a ver Más o menos así Esto y esto No, esto Tengo que cortar Y ahora ya hablamos Y decidimos 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 Hay que hacer una altura más ¿Sí? ¿Una altura más? Sí Pues si no Los esqueletos se van a quedar bugueados Entonces la cascada que ha hecho No sirve, ¿no? Sí, bueno La quitamos ahora La hacemos más alta Y ya está No le va a pasar nada Aprovechamos la sidana Que tenemos Sí, ya te lo he dicho Tenemos sidana ahí Podemos aprovechar Esto sí Vale Perfecto Sube por arriba Y luego desde arriba Opa Y ahora picas Tú todo eso Ahí Vale Coño ya No, no, no Me llevo al agua Me llevo al agua Me llevo al agua Me ha cogido el pie Darky, el agua Me ha cogido el pie Me ha cogido el pie Me ha cogido el pie Está harta de ahí Está harta de ahí No, no Me he ido Uf No he muerto de milagro, chaval Pero esto en qué me va a pegar Como era Tommy Cayó desde muy alto Cayó desde muy alto Vale No, no, tape ese No, no No Porque, ¿ves? Ahora me he caído Otra vez Ya me ha hecho que me caiga Dos veces Pero la cascada Ha caído aquí dentro, eh No se ha caído No, tiene que estar cerrada No, pero está aquí dentro Ha caído aquí dentro también Sí, ¿por dónde? Sí, no fue una cosa muy rara Muy rara Ha hecho un giro el agua Un giro inesperado What the fuck ¿Ha visto? Pues ponle ahí bloques Para quitarla No, se corre Voy a arreglarla Ala, ya está Se corre Tommy Para dentro Pues ten cuidado A ver si te va a quedar peñado Tommy, 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 Tommy Se ha metido para dentro Ah, bueno, ya se ha quitado Se ha quitado Lo hago yo Bueno, lo vamos a hacer un poquito más largo No pasa nada ¿Qué dice Gary? Ah Tiro, tito, tito, tito Tiro, ritorita Tiro, tito, tito, tiri Yo no sé si va a dar la distancia Es que es lo que estoy mirando ahora Yo, pero pedazo de trampón, ¿no? Es lo que creo Que no va a dar la distancia suficiente A ver, he hecho un cubo de agua En la esquina esa Yo creo que tampoco da Vale, de aquí Aquí iría ¿Vale? Agujero No da, eh No, no da, eh Darkie No, oda ¿Que es muy bajo? Eh, no Es muy estrecho No, pues se rompe aquí, tío Bueno, ya veremos Cómo lo hacemos, Darkie No, no, no No, no No me refiero a eso Si solo tenemos que romper igualmente Pero aquí ¿Vale? Aquí esto tiene que ir así Mira Tiene que ir aquí Y aquí, ¿vale? ¿Eh? Entonces Bueno, si hay que En agua Si hay que ir corta para abajo Al agujero O metemos Lo he hecho aquí Porque tiene que ir más al centro No tiene que ir allí Entonces luego de aquí Tiene que subir para arriba el cañón Hacer siete bloques hacia allí Y caer ¿Entiendes? Claro, siete bloques son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más o menos O sea, caería Aquí el cristal este Caería ¿Entiendes? Bueno, pero si hay que hacer La hay que hacer, la Tomy Ya, ya, ya Si no lo La trampa hay que hacer Si no, no Si, si, la tenemos justo Lo tenemos justo, pero bueno Tenemos que hacer A lo mejor en vez de darle Un toquecito de nada Vale, si te quitas de encima De la roca este Darky Y te Pues luego Bueno, vamos a quitar entonces esto Todo esto de aquí Hasta aquella esquina va Y lo dejamos aquí Darky Porque se me está yendo a mí De las manos Si, si, si Venga, vale Vale, así que nada chicos Vamos a continuar Ahora veremos que hacemos Si continuamos grabando esto O ya para el próximo Lo tenemos hecho, ¿vale? Así que nos vemos Hasta luego Venga, hasta luego Adiós Adiós Adiós